Otra situación que te hace más vulnerable a las lesiones es cuando te apuntas a una prueba cuya dificultad está más allá de tus posibilidades, más allá de tu experiencia y tu nivel físico y mental. Un ejemplo de ello que pasa actualmente es, por ejemplo, la maratón. Una maratón a pie de 40 kilómetros, que es una prueba que a nivel popular puede ser 4 horas o más, vamos, 3, 4, 5 horas, si no estás preparado, si no has hecho una aclimatación adecuada, es decir, te has ido entrenando progresivamente, es una prueba de una dificultad muy alta. Y porque estés entrenando de vez en cuando y te hagas unos buenos ritmos en un 5000, no quiere decir que vayas a aguantar un maratón satisfactoriamente, y más, y si vas al mismo ritmo. O por ejemplo, cuando te apuntas a una competición de badminton o de algún deporte de raqueta donde te apuntas a un nivel federado, donde el nivel es mucho más alto del que tu experiencia y tu habilidad es capaz, si eres una persona muy competitiva, ¿qué va a pasar? Pues que vas a jugar con personas que van muy sobradas, que tienen mucha experiencia, mucho físico y que van a jugar a un nivel muy bajo para ellos y sin embargo tú vas a tener la sensación de que estás a tope y que sin embargo a lo mejor te molesta de que ellos estén jugando tan bajo, que no se estén esforzando al máximo como tú lo haces. Y aquí puede ser que te aturulles mentalmente y que al final acabes teniendo un comportamiento corporal desajustado y que te lleve a producir una lesión, simplemente porque no has evaluado correctamente la dificultad de la prueba y en una maratón puede que empieces muy bien, lo típico es empezar con mucha fuerza y cuando llegas a la mitad de la prueba resulta que ya las reservas no empiezas a tener tantas y lo que has entrenado no es tanto como lo que tú crees. Pues a mí, por ejemplo, me pasó en el último maratón a pie que corrí, luego ya me pasé a pruebas de montaña, pero como ya tenía mucha experiencia, tenía alguna experiencia en maratón, había hecho muchas carreras, carreras de montaña, carreras de muchas horas, pues al final menosprecié la dificultad de la prueba y ¿qué pasó? Pues justamente esto, que a partir del kilómetro 20, es decir, la mitad de la prueba, pues mi cuerpo me dijo, ya no estás preparado 20 kilómetros, está bien, pero llegar hasta 40, no has hecho un entrenamiento suficiente y sufrí mucho, al final acabé, pero me podía haber lesionado precisamente por eso, porque no había evaluado la dificultad de la prueba y cómo era mi nivel de entrenamiento. Así que ya sabes, evalúa la dificultad de la prueba y no cometas este error. Otro ejemplo lo he visto hace poco que me ha contado un conocido que intentó una prueba de ultramaratón muy alta, es una prueba personal, un reto personal, donde querían hacer 50 kilómetros por crestas por el Pirineo, con 20.000 metros de desnivel, una auténtica salvajada y más por crestas, donde la dificultad es todavía mayor. Pues ¿qué les pasó? Que después de hacer solo 30 kilómetros, en nada menos que 18 horas, tuvieron que abandonar. Lo hicieron en agosto con calor y pese a que empezaron de noche y demás, después de 18 horas, solo llevaban 3 litros de agua. Y esto fue una de las causas por las que al final les dieran mal de altura, se encontraban mal, tuvieran dolores de cabeza, vómitos y tuvieran que abandonar esta prueba. No se lesionaron, pero sí que al final tuvieron que abandonar, porque no evaluaron la dificultad de la prueba y pese a que eran atletas que estaban muy, muy entrenados para esta prueba, pues cambiar algo tan sencillo como pasar de alta montaña a estar por crestas, es decir, por aristas, entre picos, la dificultad sube altamente. Y pensaron que iba a ser mucho más fácil de lo que ellos creían. Así que evalúa adecuadamente la dificultad de la prueba y prepárate mentalmente, físicamente y aclimátate a ello. Pues nos vemos en los siguientes vídeos, mira otras situaciones a ver si te ves ahí identificado y busca las estrategias para solucionarlas. Y si no, te las voy a comentar yo en los siguientes vídeos. ¡Un saludo!